¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Sería como un siervo que brama por ti. Pero, ¿qué sería de mí si no me hubiera impudido? Tu amor Quieres el brillo de mis ojos claridad Y hoy que a mi mente trae descanso en libertad Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Esas palabras que me dicen tu deseo sobre tu Solo tu Eres el brillo de mis ojos claridad Y hoy que a mi mente trae descanso en libertad Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Esas palabras que me dicen tu deseo sobre tu Solo tu Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resala otra vez El que me llena me da plenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Sé que quiero vivir otra vez Solo tu Solo tu Solo tu Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso en libertad Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Guardo el silencio y puedo ver en mi interior Estas palabras que me dicen tu deseo sobre tu Solo tu Solo tu Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resala otra vez Que me refresca y me resala otra vez El que me llena me da plenitud Lo que a mi mente trae descanso en libertad Lo que a mi mente trae descanso en libertad Y si van... Y si van... Quienes pregunto ¿Hay alguien en la casa besando? ¿Que yo pueda acercar? ¿Que yo pueda acercar? Recorrándome del pajo Y si con mi amigo mola na Quiero hacer misericordia Guardando su amistad Y si van... Él respondió, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es granidad, es una tierra sin sueños Señor, lugar de pavor. David pregunta si, háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre, Señor, se llama Benítez, mas él no puede andar, está enválido Señor, no se puede ni arrastrar, mandar. Amar a ese hombre, que con él yo quiero andar, dile a Benítez, que en él lo contó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras, Lo que era tuyo, te devolveré, hoy al destino de mí, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer de la mesa del Rey, vas a vestir de la copa del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa no te va a pasar, tu vida nunca más será igual, el Rey te va a llamar. Lo que era tuyo, te devolveré, voy al destino de mí, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer de la mesa del Rey, vas a vestir de la copa del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa no te va a llamar, tu vida nunca más será igual, el Rey te va a llamar. La miseria nunca más conocerá, una diosa no te va a llamar, tu vida nunca más será igual, el Rey te va a llamar. La miseria nunca más conocerá, una diosa no te va a llamar. No me puedo imaginar, no te va a llamar. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas. Tu silenita en mí, mi amor, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tus sonris, mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un neve Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darme a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un neve Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi menor Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un neve Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un neve Contigo yo me siento como un neve Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Te daré a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón Que seas un beso, no quiero darte solo un rato de piel No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo No quiero darte mis palabras como bocas Quiero que mi alabanzas en mi boca, que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea un alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis ángulos Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas tu universo, que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Que seas tu universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas tu universo, que seas tu universo en la mañana y la luz en 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 la lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas un universo, que eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder se habla en mi ventana, oh Jesús es mi deseo , cuando crees en mi alma, de mi vientre y empoderar, algo diferente Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Cuando pienso en tu coinciden, hasta nos olvidaste a ti. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Y como a Dios También como a Dios En mi corazón Dame tu fidelidad Grande, grande Dame tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel Dame tu fidelidad Es el volto que tuve poder Tendrás al mar Tienes el que puedes ser Te marcan al mar En el momento que la atenta está Te quiera un día Él viene con toda autoridad Y manda calma Y desde luego Tu poder Será Israel Caminar por entre las amas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre No creer Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón No al otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor El himno de victoria Y allí tú vas a encontrar Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre Que el tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia Estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido Pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza Pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar De tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar Quiero caminar Que te pueda yo tocar Y que tu pureza Pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido Y un solo latido Pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza Pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que te pueda respirar Y un solo latido Pueda yo escuchar Quiero estar contigo Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mar guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Tapando el sol Tapando el sol Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano Guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Tú Me viste a mi Cuando nadie me vio Me amaste a mi Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Vamos, dígaselo a Él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Como en un país extraño me encontré sin ti, y no entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a mí, y de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me arbolaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en mí, y la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me arbolaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me arbolaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz, sin tu bendito amor. Almirable consejero, príncipe de paz Aquel que se hizo carter, lleno de gracia y libertad Almirable consejero, príncipe de paz Aquel que se hizo carter, lleno de gracia y libertad La Deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, lleno de gracia y libertad Por amor, por amor La Deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, lleno de gracia y libertad Por amor, por amor Almirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carter, lleno de gracia y libertad Almirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carter, lleno de gracia y libertad Almirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carter, lleno de gracia y libertad Es por tu gracia y libertad Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Signo de gracia y de gracia Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Signo de gracia y de gracia Me quiero creer más Desde el principio cuando te necesite Desde el momento Cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas No entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste No llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Mi dulce Señor Amado Salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Con un acabecer Contando sobre un lago De un cielo azul En esta realidad Me comienzas a hablar De ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indelible voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Miro el horizonte desde donde estoy Se quedan grandes dudas mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas y Gracias por ver el video. 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 Mi corazón Puedes sentir tu presencia tu en tu presencia y tu y tu abre los oh 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 Si pudiera contar tu segunda vez Los números se cavarían Los niños no basten serían Y si hubiera suficientes días Hay recetas maravillanas La camina tan seria Y aún el cielo es más azul Cuando estoy en un lugar de ti No me quiero sentar Te quiero vivir Te amo por tu pueblo Te amo a Dios y te amo Te amo más que a mi misma vida Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo más que a mi misma vida No tengo ninguna razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya no conmigo lo más querido Sí Y aún pienso que habrá mañana Mi corazón tiene la calma Los seres no me esperan ser Y aún no sé ¿Qué es mi pasión? No te quiero sentar Cuando estoy en un lugar de ti No me quiero sentar Y tú te quiero vivir Te amo por tu pueblo Te amo a Dios y te amo Te amo más que a mi misma vida Te amo con tu shock, te amo con tu dolor, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu miedo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu shock, te amo con tu dolor, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu shock, te amo más que a mí está vivo, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu shock, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu shock, te amo más que a mí está vivo. Te amo con tu shock, te amo más que a mí está vivo. Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Un desierto he cruzado, en fuerzas he quedado, vengo a ti Luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, en fuerzas he quedado, vengo a ti Luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Subar que ve, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subar que ve, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, en fuerzas he quedado, vengo a ti Luché con un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Subar que ve, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subar que ve, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Subar que ve, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sabiendo de ti Me sumergé en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sabiendo de ti Me sumergé en el río de tu Espíritu Me sumergé en el río de tu Espíritu ¡Gracias! ¡Gracias!